Alberto acaba de entregar equipamiento de comunicación para lo que es la patrulla urbana, para tener una mejor comunicación interna y además también va a ser factible la comunicación con la policía. Sí, eso es lo que estuvimos entregando recién, así que seguir apostando e invirtiendo en la parte de seguridad, que realmente nos está dando un resultado muy bueno. Bueno, yo comencé cuando empecé con la gestión, bueno, apoyando a la policía en los vehículos, en infraestructura y bueno, todo lo que necesitaran siempre se lo fuimos brindando para que brindaran seguridad. Y nosotros después incorporamos la patrulla urbana, empezamos con un vehículo y hoy tenemos dos vehículos y dos motos y también tenemos la mesa de monitoreo que realmente colabora en toda esta parte de seguridad. Y bueno, ahora agregamos estos cinco handics que hacen una comunicación directa ya con la policía y realmente es favorecer a la seguridad de nuestros ciudadanos. Y bueno, creo que los resultados los estamos viendo a la vista y es una forma de garantizar, darle garantía y confianza a nuestros vecinos. Así que vamos a seguir trabajando en esta dirección, invirtiendo y apoyando a la policía. Estamos con el jefe zonal también que está de visita en la localidad de Las Sigueras, lo vemos seguido, la actividad es intensa en todos lados. Coménteme un poquito cómo ve la seguridad en la localidad de Las Sigueras, de acuerdo, y en comparación también, no solamente en otros sectores de la provincia, sino del país. Sí, estamos bastante bien sumando la prevención y planificando de parte de la policía y bueno, sumado acá el apoyo de parte de la patrulla urbana, que es importantísimo y bueno, y eso nos ayuda y nos coopera en el tema de detectar algún incidente o cualquier delito o cualquier situación que se esté cometiendo en la localidad. Es un apoyo muy importante, incondicional, como yo siempre le digo al Intendente, por esa cooperación que nos brindan, que en otros lugares a lo mejor no lo tenemos y bueno, y acá es de suma utilidad e importante para nosotros. Romina, ¿cómo es esto del trabajo conjunto que se realiza? Porque vemos por las calles móvil de la policía que pasa y nomás el de la patrulla urbana para un lado, para el otro y una tarea coordinada, ¿no? Si bien sí se coordina a nivel diario con la gente de la patrulla urbana, los chicos que nos colaboran en todo momento, es fundamental, es fundamental para evitar hechos delictivos o algún tipo de acción en contra de la propiedad o de las personas, pero bueno, se está trabajando en conjunto de forma diaria con controles en la vía pública y controles de tránsito también, para evitar accidentes en la ruta, ya que esta localidad es de acceso a varias rutas, entonces bueno, trabajando en conjunto, así como venimos desde hace bastante tiempo que se creó la patrulla urbana, ¿no? Esto que incorporaron hoy de los handis para cada una de las patrullas, de los patrulleros y también la comunicación con ustedes desde la patrulla urbana del municipio, imagino que va todavía a pulir más el trabajo que se viene haciendo. Sí, si bien los medios de comunicación que se utilizan hasta el momento han sido mediante celulares, bueno, el tema de la incorporación de los nuevos medios de comunicación, que son los handis, va a agilizar el tema inmediato, ¿no? Y bueno, de mantenernos todos en una misma sintonía, en el mismo momento. Entonces bueno, eso es lo que va a agilizar también la intervención, por parte nuestra y de los chicos también que los van a solicitar.